No podemos decir que la noticia que hoy os traemos explota más fuerte que una mascleta, porque de mascletas va la cosa. Y eso se debe a que la actualidad pirotécnica de las últimas horas la ha marcado un recién descubridor de nuestro arte, pero un auténtico enamorado. Lo que hoy, además, os podemos contar es que la cosa no es nueva en contra de lo que parece. Estas fallas, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, ya vino prometiendo una mascleta en la capital de España si María José Catalá ganaba la alcaldía. La mascleta en Madrid, yo creo que es una buena forma de también unir y estrechar relaciones entre Madrid y entre Valencia, traer uno de los eventos más significados, sin lugar a dudas, que tiene la ciudad de Valencia. Madrid es la capital de España, nosotros estamos abiertos a todo el conjunto del territorio nacional, recibimos infinidad de actividades de otros lugares prácticamente todos los días en esta ciudad y uno de esos eventos que yo creo que gustará mucho a los maileños y que al mismo tiempo hará que los maileños vayamos aún más de lo que llamamos a Valencia, será que podamos celebrar esa mascleta. Pero lo cierto es que la mecha se encendió mucho antes. En marzo de 2022, sacudidos aún por la pandemia, se encendió la primera chispa para que Madrid pudiera tener la mascleta más sorprendente de la historia y sí, fue aquí en el balconet de Levante Televisión. ¿Has visto la que liamos aquí, María José Catalá? Buenas tardes. Buenas tardes, Chame. Pero bien liada, ¿eh? Bien liada, la verdad. Pero vamos, es un espectáculo, una fiesta. Yo es que es la primera vez que vengo en directo, la primera vez. Y vamos, me ha parecido de verdad emocionante. Alcalde, como idea, tienes una plaza, que es mi plaza favorita de España, la Plaza Santa Ana. Ah, es maravillosa, la Plaza Santa Ana es maravillosa. Puede que las haya más bonitas, pero yo estoy enamorado de Santa Ana. Pero es el corazón de Madrid, ¿eh? Has elegido bien. Ahí te cabe una mascleta. Ahí cabe una mascleta. Esto lo hablaba María José. No, se lo estaba diciendo María José, que esto hay que llevarlo a Madrid. La vamos a montar, la vamos a montar. Es decir, ¿cuántos miles de madrileños no vienen? Claro. Pues hay que acercársela también a los madrileños allí. No podéis quedárselo aquí vosotros en exclusiva, compartirlo, ¿no? Bueno, miles de madrileños que nos vengan yo creo que son centenares, ¿eh, alcalde? Son centenares, que también nos los vamos a traer. Aquí los madrileños nos caen muy bien, pero que vendremos. Madrid pronto se convertirá en una tierra de carcasas, tracas y mascletas. Y la idea no puede gustarnos más porque la capital, una vez más, va a dejar a los turistas boquiabiertos. Los vecinos de la Puerta del Sol se tendrán que preparar para el susto. Ya a nosotros solo nos quedará por comprobar si después de aquella idea que nació en el balcón del ayuntamiento, el alcalde Almeida también cumple con un balconcito a la madrileña para el equipo de Totes Vesta. Piénselo de la mascleta, no digo porque yo puedo retransmitir desde el Teatro Nacional, básicamente. Claro, el teatro mío te veo que lo tienes muy meditado. Tengo esa plaza contada. Bueno, pues, por cierto, ese teatro es de titularía del ayuntamiento, o sea que tiene sitio preferente en el balcón. Bueno, lo tenemos cerrado. Estoy de suerte, gracias.